La chavala que organiza la fiesta es americana. Os aseguro que va a ser decoración a tope, todo rojo, corazones, vamos, seguro. Opción 1. Tengo dos opciones porque no tengo nada más rojo. O sea, aquí está mi armario. Soy el niño del azul. Que esta camisa me la compré para el 4 de julio con las banderas americanas. Entonces, me parece que es un poco mezclar con cesto. Esta es la opción 1. Bueno, yo creo, creo, ¿eh? Que nos vamos a quedar con la opción 1. Porque no estoy viendo la opción 2 es un poquito... No sé cómo definirla. Bueno, este chaleco tiene como 10 años. Y se ve que yo hace 10 años estaba más delgado, ¿eh? Me quedo súper estrecho, date la vuelta. Esto es inasumible, esto es inasumible. Madre mía, que te vas a cargar la tela, vamos. Y ese brillo, ese brillo. El chaleco no puede ser más feo, ¿eh? Pero espérate, que esta opción era con... Esto va a conjuntar con su corbata. Esto costó un dinero, ¿eh? Madre mía. La moda de hace años era diferente. Ahora ya no, ahora ya las cosas han cambiado. Bueno, pues opción 1. Venga, cámbiate ligero, que vamos a ser los últimos. ¿Esto es rosa? ¿Me puedo con eso? Eso es salmón. Que no me acordaba, que soy sevillano. Que todo sevillano tiene una camisa rosa. Llevo allá dos años y medio en USA, dos años en Madrid y cuatro en Barcelona. Y se me había olvidado que era sevillano. Como cuando sale de fiesta y te guarda 10 euros en el carcetín por si te roban, por lo menos va a poder con un taxi, pues esto es lo mismo, la camisa rosa de urgencia que tenías ahí en el fondo del cajón. Venga, pues ya está. Venga, vámonos de fiesta. Venga, vámonos, venga, los zapatos, que estás descartos. ¿Qué te parece el outfit para el día de hoy? Me encanta, me encanta. Yo creo que ya encontramos de roma. Ideal. Es que iba muy soso con la camisa nada más rosa y digo, mira, te presto mi jersey. Rosa fuchsia. Rosa fuchsia. Este es el frigorífico, ¿vale? La terraza. Aquí están las cervezas. Y con Roma vamos a ver los ciervos. Mira. Qué cerca. ¡Oh, que se ha asustado! Se va. Y los bebés se van también. Oh, se han asustado por los gatos, creo. Mira. Me muero de amor. ¡Ay, aquí queda otro! ¿Qué se ha quedado atrás, pobre? Con este color que tenemos ahora en el bosque, casi no se ven, porque tienen el mismo color. ¡Qué bonitos! Qué guay despertarse así, de verdad. He visto desde la cama a los ciervos y él salió corriendo. Me he puesto a la bata y estaban ahí súper cerca. Es súper guay. Sí, la verdad que es que no está nada mal encontrarte unos cuantos ciervos en la puerta de tu casa. Esta voz de resaca, esta voz aguardentosa. Se nota en la voz. ¿Son qué hora es? Son las 3 y media de la tarde. Son las 3 de la tarde. Se nota que ayer estuvimos gritando, ¿verdad? Pues claro. Lo pasamos muy bien. Esto sería perfecto si no fuera por el ruido de los coches. Nico, ¿qué estás ahí? Estás buscando a tus amigos los ciervos. Venga, vamos para adentro. Vamos a desayunar, corre. Que es tarde. Para desayunar. Bueno, vamos a comer mejor. Vamos. Venga. Entra. Mira lo que me está preparando Benny para comer, con el hambre que tengo. Esto para resaca está estupendo. Lleva roquefort, lleva mozarella, lleva queso de cabra, lleva un refrito de pimiento. Ajo. Qué de cosas. Yo es que he estado en la ducha. Lleva vino blanco. Y me perdió el proceso. Qué postura es esa, Roma. Qué ortopédica. La patita. Para ellos ya es la hora de la siesta, porque como ya han comido, la Nico ahora lo ha dado por ponerse ahí en el pub. Bueno, ya les voy a echar un poco de parmesano, venga. Súper bueno, eh. Y la pata también. Esto es lo que estamos viendo ahora. Goku. Bola de dragón. Qué guay. Eso bueno, bola de dragón. Buenos días, es domingo. Estoy hablando flojito porque ven y sigue dormido. Y es que me he despertado a las 8 de la mañana. Y tenía despertado puesto a las 9 porque teníamos pensado salir a desayunar. Pero no sé. Me he despertado a las 8 y me he encontrado que está nevando otra vez. La verdad que no está nevando mucho. En la calle se ven coches. Así que igual podemos salir sin problema. Ya vamos a empezar otra vez. De verdad. Yo me muero estando aquí tanto tiempo metida. Es que yo no puedo estar aquí encerrada tanto tiempo. El viernes tuvimos la fiesta de San Valentín. Estuvimos en la fiesta hasta las 6 de la mañana. Ayer sábado nos levantamos muy tarde y nos salimos. Pero ayer hizo 15 grados. 15 grados de pronto. O sea, totalmente surrealista. Y hoy que teníamos planes para salir nevando y de temperatura menos un grado. Ni tan mal, pero... Un rollo. Bueno, ya que me levanto temprano me voy a poner a hacer cosas. Y cuando ven y se despierte pues veremos lo que hacemos. Yo quiero salir. Tengo aquí a los gatitos que les acabo de dar desayuno. Nico ha dejado toda la comida. Y a Nico no sé lo que le pasa. Últimamente no se termina de comer la latita esta que le doy por la mañana. Que es muy raro porque es la comida que más les gusta. Me está preocupando un poco. Creo que ya me he levantado tan temprano. El fin de que viene nos vamos a Bermón otra vez. Somos un poquito pesados con Bermón. Pero es que me encanta. Me encanta Bermón. Y ahora tiene que estar todo nevado. Y además vamos a ir a Montpellier. Que es la capital. Y no habíamos estado nunca. Así que igual me pongo a investigar un poco. A ver qué cosillas podemos hacer por allí. Ahí tenemos alquita nieve. Como os dije viene de vez en cuando a quitar la nieve de aquí de la puerta. Esa es la vecina. Que habrá ido a comprar el desayuno. Ya os conté lo de la americanada de ir a comprar el desayuno. Mis vecinos salen todos los días, todos los días, todos los días de la semana a comprar el desayuno. Es muy típico lo del pick up, donde recoger la comida. Entonces todas las mañanas van a comprar el desayuno y se lo traen y desayunan en su casa. Que yo ya que salgo, pues desayuno en la calle. Son las 10 de la mañana voy a ir a despertar ya a Beni porque si no se puede levantar a las 2 de la tarde. Al final lo que me he puesto a hacer es editar un vídeo. No he buscado información de nuestra escapada. Pero mira, es un vídeo muy bonito de Nico y de Roma, de los dos hermanitos. Cuando publique este vídeo ese ya estará publicado, así que si no lo habéis visto id a verlo porque es que mis gatitos son para comérselo. Pues no están muy mal las carreteras, se puede salir, además hay un montón de gente en la calle. Hemos pasado por el Riverdale Diner, que es donde nosotros solemos ir, y estaba a tope. El parking lleno de coches. Pero hoy vamos a ir a otro sitio que en realidad es el sitio favorito de Beni. Bueno, di buenos días. ¿Qué pasa? No, a ver, no es mi sitio favorito que la gente va a pensar que me gustan los sitios así de medio pelo. No, es mi diner favorito dentro de los diners que son, como digamos, lo peor de lo peor en restauración, o son los sitios a los que vas el domingo para ponerte un buen desayuno, es mi favorito. A mí me encantan los diners, es que son súper auténticos, súper auténticos americanos. Vamos a uno que se llama Valley Diner y vamos a ponernos hasta arriba porque los diners son para comer mucho. Pues ya vamos con las barrigas llenas. Vamos, yo voy a explotar, tengo toda fatiga. Pues yo voy bastante bien, la verdad. O sea, yo voy para echar una siesta ahora. Hemos pedido huevos benedicón craft cake y una tortilla de tres huevos con cebolla, tomate, bacon y aguacate. Y todo venía con patata. Y había una cosa en la carta que nos ha hecho mucha gracia porque es lo que se pidió nuestro amigo cuando estuvimos en Atlantic City. Se llamaba Southern Breakfast, como desayuno del sur. Y son las cookies con jamón o pavo o bacon, no me acuerdo qué era. Y luego ya por encima una salsa de queso con salchicha, en fin, la porquería de esa que eran galletas con queso y carne. Y luego otro plato de la carta que nos ha llamado mucho la atención porque estábamos a punto de pedirlo hasta que hemos leído todos los ingredientes. Era un sándwich, se llamaba Montecristo. El sándwich llevaba pavo, jamón, queso suizo, el pan era french toast, queso ya es dulce, con azúcar por encima y maple syrup. He dejado venir en casa y he venido a comprar porque me hacen falta discos de estos de algodón para desmaquillarme. Y ya de paso, ya que estoy aquí, aprovechando que es San Valentín, voy a enseñaros lo que hay. Que yo todavía no lo he visto, ¿vale? Pero me imagino que tiene que haber de todo. Venden cosas de todo tipo, decoración. Aquí como en todas las épocas, la gente cambia la decoración de su casa entera. Entonces, bueno, vamos a entrar a la tienda y a ver que nos encontramos. ¡Suscríbete al canal! Al final me he pegado un rato ahí en la tienda, no he comprado lo que venía buscando y he estado a punto de llevarme dos o tres cosas, pero no. Digo, me tengo contenta porque nos hemos propuesto ahorrar y no gastar dinero en tontería, así que la llevaba en la mano y a última hora las he soltado. Bien por mí, me he portado bien. Es que ahora después de San Valentín, porque claro, yo pensaba después de San Valentín que venía, que es que no me acordaba. San Patric. La Pacqua. En fin, que aquí es un no parar de comprar y de consumir. Y nada, me voy ya para casa. Creo que ahora voy a hacer videollamada con mis padres y luego, pues no sé, ya veremos cómo se va dando el domingo. Ya estoy aquí en casa, Benny, se ha echado las manos a la cabeza cuando le he dicho que están en marchas y que no he comprado nada. Es que no se lo creía. Y de verdad que me he propuesto no gastar nada. Y mira que era una tontería lo que había cogido. Había cogido dos cosas y costaban cuatro dólares cada una. Pero he dicho, no, es que no voy a comprar. Y lo hemos estado hablando y es verdad que cuando vivíamos en España esto ni se nos pasaba por la cabeza porque no solíamos comprar así por comprar. Pero como aquí ese consumismo te rodea y cada vez que vas a una tienda es como que te invitan a comprar. No sé, yo nunca había sentido esto cuando vivía en España. Y estoy un poco preocupada porque cuando ha llegado me ha dicho Benny que Nico había vomitado. Ha vomitado ya dos veces hoy y esta mañana no se comió el desayuno entero. Creo que lo voy a vigilar estos días a ver si sigue comiendo y si no lo tendremos que llevar al veterinario. ¿Qué te pasa a ti, chiquitín? ¿Por qué no come? ¿Qué le pasa a mi niño? ¿Por qué no come? Roma, dale mimito a Nico que está malito. Pobrecito. Ay. Ay, mi niño. Ahora. Hola. Hola. Al final vamos a ver la Super Bowl aquí en casa porque no ha surgido ningún plan. También como ha estado todo el día nevando y eso, pues bueno, todo el mundo lo va a ver en su casa. El año pasado lo celebramos aquí en casa. Además compramos platos, vasos, banderillas, decoramos toda la casa para la Super Bowl. Una pena que el año pasado todavía no hacíamos vídeo. Y vino poca gente para lo que pudo haber venido, ¿verdad? Claro, pero ¿por qué? Porque ese día cayó una nevada súper gorda y justo paró de nevar cuando empezó la Super Bowl. Entonces al final vinieron unos cuantos amigos, ¿no? Vino poca gente. Total, que este año pues lo vemos aquí en casa los dos tranquilamente y ya está. Por favor, bienvenida a cuatro veces Grammy nominada Country Sensation con la voz de un angel, Mickey Guyton. ¡Hombre, es Mickey Guyton! ¿Qué tienes Mickey Guyton? No tengo ni idea, pero mírala, que bien vestida va. ¡Oh, el himno! Ah, que va a cantar el himno. Escopeta está en la Super Bowl, ¿eh? No falla. Como canta la tía, ¿eh? Bueno, te van a llevar a Fran Perea, rey, para cantar hasta la Super Bowl. ¡Madre mía, los aviones de la puerta aérea! Dios mío, vaya despliegue. US Air Force. ¡Qué novedero! ¡Qué novedero! ¿Te imaginas la Copa del Rey en España? ¡Bilbao Betis! Y lo de la Fuerza Aérea Española allí. Y luego llega, se tira un tío en paracaídas el 12 de octubre y se hostie contra una farola. Es que estamos muy mal, o sea, muy mal. Este año la Super Bowl se juega en California. Es la Super Bowl número 56 y juegan dos equipos que no he escuchado en mi vida. ¿Cómo se llamaban, Benny? Los rams contra los vengalas. Y el plato típico que comen aquí todos los americanos para ver la Super Bowl son las alitas de pollo. Este año se ha estimado que se iban a consumir un millón y medio de alitas de pollo. A mí eso me parece una locura. Y bueno, voy a dejar de hablar porque Benny ya le está dando vuelo a la tele. Pero es que lo de las alitas de pollo, de verdad, me parece una barbaridad. No hay cosas que comer, van a acabar con los pollos del mundo. No, y lo peor es que dicen, no, es que se está comiendo un millón y medio de alitas de pollo. Pero, ¿y el contramurlo quién se lo come? Porque claro, las alitas bien, pero ¿y el contramurlo qué? O tiene una bolsa de dos millones de contramurlo de pollo. Es que claro, eso se lo tendrá que comer alguien. Luego, ¿qué hace con tanto pollo? Y la pechuga, ¿eh? ¿Quién se come dos millones de pechuga? Es que claro... Yo os voy a enseñar lo que compramos el año pasado, ¿vale? Tenemos este bol para las patatas y eso. Luego compramos también este plato y estos vasos. Y aparecen los equipos que jugaban a la Super Bowl el año pasado. Y compramos uno para cada uno de las personas que iban a venir para regalárselos. Para que luego cuando se fueran, porque se lo llevaran, costaban un dólar. Cada uno se llevó el suyo y la gente que no vino, pues le dimos su vaso otro día. Porque mucha gente no vino por lo de la nevada que he contado antes. Y luego también pusimos banderillas y compramos como una alfombrilla verde en la entrada para limpiarse los pies. Vamos, que tampoco nos volvimos locos comprando cosas para la Super Bowl. Era por darle un toque y compramos dos o tres cosas. Lo mejor de la Super Bowl, ¿eh? ¡Emine! ¡Oh, Dios mío! ¡Y te bajo! ¡Cómo mola! 150.000 personas, ¿no? Que habían en el estadio. Brutal. Es que es impresionante. ¡Dios! ¡Guau, qué subidón! ¡Qué guay! El espectáculo de la Super Bowl. Es que es brutal. Es que está en ese estadio. Tiene que ser alucinante. Pero he mirado y las entradas de este año de la Super Bowl costaban entre 4.200 dólares la más barata y las más caras costaban 100.000 dólares. O sea que entre 4.200 y 100.000 dólares ve la Super Bowl ahí en el estadio. Así que nada, estoy ahorrando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!